Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links oficial en Amino Donde podrás encontrar blogs sobre temas actualizados de Duel Links, torneos, hex actualizados y algunos otros eventos Podrás conocer mucha gente y pasar el rato jugando duelos en los distintos chats que hay dentro de la comunidad Así que únete hoy a la comunidad de PotterLex en Amino y también no olvides seguir mi perfil Todos los links están en la descripción Ahora si, los dejo con el video de hoy Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo varios decks para poder farmear a Alexis al nivel 40 Les traigo algunos decks free to play y otros decks pay to win Todos los decks los mejoré de tal manera para que tuvieran el máximo número de victorias Y bueno, empecemos por los decks free to play El primero es el deck de los Claudianos Aquí si se fijan son 9 cartas Claudianos y 9 formas de no recibir daño Entonces es muy probable que saques el combo rápidamente y así puedas sobrevivir Tenemos los 9 Claudianos que ya mencioné Ahí puedes usar los que tú quieras El único que sí es importante tener de preferencia 3 Es el nube ácida Esto es porque este puede destruir una carta mágica de trampa en el campo al remover dos contadores Ellos mismos se ponen contadores así que está perfecto No necesitas nada más para poner contadores ¿Y por qué? Esto es porque Alexis tiene una carta de trampa que cuando tú atacas te hace daño igual al ataque del monstruo que le estás atacando Entonces debes eliminar esa carta sí o sí Ojo, Alexis va a empezar a poner cartas boca abajo si se llena su mano Por lo tanto, cuando veas que se llena su mano Ahí ya no puedes saber qué cartas son las que tienes que destruir Ella nada más va a colocar dos cartas Entonces si al principio coloca cartas Seguramente una de ellas va a ser la carta que necesitas destruir Así que fácilmente la puedes destruir Pero si ves que no coloca cartas y luego se llena su mano y está forzada a colocar cartas Muy probablemente sea de ritual Por lo tanto, espérate a destruir sus cartas Espérate a que usa algunas Y luego vas a empezar a ver que esta carta no la ha usado en unos turnos Así que probablemente sea la carta que necesito destruir Entonces ahí nada más, chequense bien qué es lo que está haciendo Alexis Y bueno, las otras nueve cartas, como dije, son para no recibir daño Tenemos el santuario en el cielo También tenemos tres formas de sacar el santuario En caso de que no tengas hacer adias Puedes poner cartas de robo Ahorita te voy a decir otra opción Y también tenemos la barrera espiritual Esa es de la bastión Entonces es una carta muy fácil de sacar Y por último, las últimas dos cartas son El dragón al lado de Ra El cual va a tener mucho ataque Debido a que tenemos la habilidad de sonrisa de helada Y la otra es olla de la benevolencia Esto es simplemente en caso de que Alexis se vaya a acabar su deck Tú puedes regresar unas cuantas cartas O también puedes regresar de tú alguna de tus cartas De preferencia monstruos Para poder reusar tu habilidad de sonrisa de helada Y así tener un poco más de ataque con tu dragón al lado de Ra Cualquiera de esas dos opciones Y bueno, en caso de que digas No, pues es que yo quiero aprovechar el farmeo Y no usar sonrisa de helada Puedes usar con cualquier otra habilidad Me preferiría probar sentido, mágicas trampas Pero puedes usar cualquier otro monito O sea, que no tenga que ser Jesse Que es el único que tiene sonrisa de helada Pero necesitarás meter ya sea a la mariquita O deseos solemnes Estas simplemente son para poder aumentar tus puntos de vida Ya que no vas a estar te aumentando con sonrisa de helada Pero bueno, eso reduce un poco el porcentaje de victorias Por lo tanto, no lo recomiendo tanto Otro pequeño detalle Antes que terminemos Es Si Alexis nada más tiene puros monstruos hadas Recuerda que esto No permite recibir daño A ninguna persona que tenga monstruos hadas Por lo tanto Conserva una de estas cartas en tu mano Para poderla colocar boca abajo Al final del duelo Recuerda muy bien eso De hecho Ahora no se apresa nada tanto Siempre, siempre en el último turno Coloca una de estas boca abajo Y listo Y otro pequeño detalle Es Siempre ten una de estas Y una de estas boca arriba ¿Por qué? Porque Izana Puede quitarte una de estas cartas Entonces Tenlas ya listas Por si las dudas Ahora sí Vámonos al duelo A ver Entonces Alexis Aquí estás Vamos a darle Duelo Aquí como dije Con este deck Tienen que tener Un poco de cuidado Principalmente Para los turnos finales Pero igual Cuando estás en el duelo También tienes que tener Un poco de cuidado Mira ya sacamos Esto es lo bueno O sea que no tienes que preocupar De mucho Desde un principio Ya sacamos lo que necesitábamos Sonrisa helada Mil de vida extra La primera vez Siempre tengan Listos Dos cartas Ya sea dos cartas de trampa O una carta de magia Y una carta de trampa Pero siempre tengan Listas dos cartas ¿Por qué? Porque puede Que te destruya Una Con Izana Entonces Ahí hay que tener cuidado Ups No quiero batalla Vamos a ver Ok Saca de un jalón A este güey Este güey Es otra Otra preocupación Que hay que tener Porque te puede destruir El monstruo Vale Nos ataca Vale Perfecto Este es el que destruye Cartas boca abajo Entonces a ese Me lo voy a conservar Este tiene 900 de ataque Así que Vamos a ponerlo Y vamos a destrozarle A su monstruo De una buena vez Pum Nada más tiene una copia De ese güey Así que ya Listo Ahora lo único que hace falta Es La Sibarangel Y ya Pero vamos a ver Si la saca Vamos a ver Si hace su Y Da Ten Ben Ten Y Da Ten Ben Ten Combo No Ben Ten por Ben Ten Vale Usó una Así que puede sacar Una carta ritual Ahí está Dakini Precisamente Dakini Puede quitarnos Un monstruo Lo bueno es que El siguiente turno Podemos convocar A nuestro monstruo Y ya tenemos El otro ácido Así que perfecto Muy bien De todas maneras Lo bueno de Dakini Es que tú eliges El monstruo Que quieres quitar Entonces no hay tanto problema Termina el turno Y listo Ah la razón por la que dejo Boca abajo Esta Es simplemente Para que no intente Convocar dos monstruos Para que no se guarde A dos Y sanas Y los convoque De un jalón Dos y sanas Para deshacerse las dos cartas Entonces lo prefiero dejar así De todas maneras Creo que no lo hace Pero por si hay las moscas Lo ponemos así Entonces ya convocamos A otro Ácido Ya tenemos doble Doble acidito En caso de que nos convoque A Dakini Quitaríamos al cítrico A ver Aceleramos un poco el deck Y una buena vez Terminamos turno Como dije también Recuerden siempre Guardarse un santuario En la mano Vale Y ya ten Ahora si Y ya ten Vente en combo Puedes sacar Un monstruo ritual Y una carta ritual Está Izana Y ritual de ángel mecánico Bien Los usa para Como cara Izana Me imagino No Dakini Vale Dakini bikini La Dakini bikini Nos quita un monstruo Vamos a quitar a este El cítrico Y regreso Una carta No hay ningún problema Voy a la violencia Lo guardamos Para luego Ritual de nuevo Ahí está Izana Precisamente Izana Quita Una carta Y aparte Van a hacer todo Yo de una vez Activo esta Creo que es la que Quiero quitar En realidad Y ahora si Quitamos una carta Quitamos esa No hay ningún problema Regresa cartitas Holy moly No se que regresaba Todas Vale Termina turno Regresa otra Izana Podemos colocar Carta boca abajo Y podemos de una vez Invocar a este Terminamos turno De hecho aquí Si me empieza a convocar Más Izanas Lo que yo puedo hacer Es Colocar esta carta Simplemente para quitarlo También Díateen Vale Empieza a reciclar Sus Izanas Y empieza a convocarlas Una tras otra Lo que podemos hacer Es colocar esta Y listo Quitarla Otro ritual Izana por Izana Tal vez Yep Izana por Izana Se activa el efecto De Izana Nosotros activamos esta Es la que voy a quitar Dina vez Quitamos esta Igual Pueden quitar el santuario La verdad es que Es mejor quitar el santuario Pero a mi me gusta Más tener Limpio boca abajo Vale Aquí es donde La verdad Hubiera sido Mucho mejor Limpiar el santuario Porque tenía más santuarios Entonces Lo que puedo hacer aquí Es Uy si Si hubiera tenido Al cítrico Hubiera podido destruirle A su Dakini Bueno intentar destruirle Porque creo que tiene La carta ritual No no tiene la carta ritual Si la puede haber destruido Pero bueno Voy a colocar esta carta boca abajo Como dije Simplemente en caso De Izana Saca otra Vamos a ver Vamos a ver Que usa Ritual Es la carta para defenderse Vale Y Aten Como usa Aten Se aumentan Mil puntos de ataque Y aparte Como la convocó También recupera Otra carta ritual Vale Vamos 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 Otro Atlus Si yo sigo esperando A que coloque Sus cartas boca abajo Pero bueno Sigue acelerando Aquí debería estarle Restorzando esa cosa Porque ya Ya me tiene harto Vale Convoca otra Izana Precisamente Quitamos esta Aperta boca abajo Recupera la carta ritual Según yo A ver si ya tiene Todas las Izanas En el cementerio Ah No tengo otro No tengo otro Para acelerar mi deck Pero bueno Ahorita si tiene Todas las Izanas En el cementerio Podría recuperar Ah no mentira Nomás tiene una Voy a recuperar una Si ella lo desea Así que aquí Si dependo Mucho De Mi carta de trampa Vamos a ver Nada Ah si aquí Tengo que empezar a destruir Ahí está Ya recupero a Izana Ya recupero A Izana Ah Porque no me sale Mis cartas de trampa Pero bueno Y aquí también la regué O sea Debe haber destruido la otra Pero bueno Podemos así Aquí en todo caso Destrozar esto Carta que niega Cartas mágicas Pero bueno La que necesitábamos Es la carta de trampa Ahorita Debido a Izana Creo que ya tendrá que terminar El duelo Así que lo que haremos es Primero colocar Esta carta boca abajo Boom Y luego sacrificar Los tres monstruos Vamos a darle Efecto de ram Efecto de ram Boom Y ahora si Destrozamos al monstruo Más débil Pocos Ocho mil puntos de daño No hice los diez mil Porque no acabé el duelo Hacía falta una carta de trampa También O sea Dije Esto me va a salir la carta de trampa Pero no me salió O sea Ahí simplemente era Quitar Quitar en lugar de la carta de trampa La carta de mágica O sea Quitar el campo Pero bueno Fue mi errorecito por ahí Ahí ustedes lo pueden mejorar Y ya con eso Pues hubiera puesto La otro campo Mira Quince Pero si Dependiendo lo que tengan en la mano Dependiendo lo que tengan en el campo Ustedes pueden ir quitando O poniendo cartas Lo bueno es que tenemos el bonus de campaña Entonces Aún así Me dio los ocho mil Vale Muy bien Vámonos a Los otros decks Otra opción sería El deck de Yuvel Nada más que Yuvel No lo recomiendo tanto Porque tiene dos cartas Que te pueden quitar al monstruo Que son Dakini Y un monstruo de nivel 4 Entonces Por esos dos Es que no lo recomiendo tanto Obviamente Si te destruye Al segundo Yuvel Puedes sacar al tercer Yuvel Pero Si en ese mismo turno Puede convocar a ambos Ya te puede destruir los dos Y te ataca directamente Y listo GG Y bueno Al cuarto monstruo Puedes destruirlo Con cualquier cosita Nada más lo atacas Y listo Creo que tiene 800 de ataque Entonces Con cualquier monstruo Lo puedes destruir prácticamente Incluso con el planetario Si es necesario El único Otro detalle Es la isla del rey del fuego Trata de no usar la isla del rey del fuego Para convocar a tu Yuvel Ya que Recuerda que también tiene a Izana Entonces Izana te puede quitar La isla del rey del fuego Y ya con eso Se destruyen tus monstruos Por lo tanto Pues sería otra carta destructiva Que hay que considerar Si es que tú usaste esta carta Entonces Mucho cuidado con eso Pero si Está un poco arriesgado Pero ahí tienes la opción Ahora Para los decks Pay to win Aquí tengo El del paladín Paladín es muy bueno Porque le puede estar negando Obviamente Esto es un poco Antiguito Pero bueno Para los que tengan paladín Pueden usar paladín Ya que con esto Le puedes negar Todas las cartas mágicas Y le puedes impedir Que esté convocando A sus monstruos Y bueno Paladín Común y corriente Usas reiniciar Para sí o sí Sacar un paladín Rápidamente Tienes tres copias del mago Algunas copias Que sean sustitutos Y algunas copias De los busters De preferencia Los que los sacan Porque es más rápido Y también mínimo Cinco copias De polimerización Ya que usted está Sando tres Más Los dos reyes del pantano Son cinco También puedes tener La planta de excremento O cualquier carta Que te saque poli Y listo Como final Vasallo Doble ataque unido Y el pasaje Sería todos los tesoros Aquí no sea necesario Las flechas Quítenselas Y pongan Otro ataque unido Otro pasaje Si quieren ¿Por qué? Porque uno te lo va a negar Uno muy probablemente Te lo va a negar Entonces Usen una tercera copia De ataque unido O una segunda copia Del pasaje serieto Y ya con eso Tienen su deck Ahí está Listo Y de la misma forma Que el paladín El deck De los Six Samurais Este también puede estar Negando cartas Así como el paladín Shien Puede estar negando Todas las cartas mágicas Lo único es que Nada más una vez Por turno Pero en el momento Que ya tienes dos Shienes Ya puedes negar dos Así que Es casi imposible Que te pueda hacer algo Pero bueno El deck lo mejoré Lo más posible Para que tengas Buen porcentaje De victorias Con él Digo El deck De todas maneras Ya es caro Desde el momento En que sí o sí Necesitas una carta UR De caja grande Pero lo menciono Por si ustedes quieren Cambiar Los Shienes Porque yo sé Porque yo sé que es La carta más cara Esta sí Tres es lo más Importante Para hacerlo Lo más viable posible ¿Por qué? Porque tenemos Seis monstruos Que se pueden invocar De modo especial Desgraciadamente Nada más tenemos Tres fumas Más un dojo Son cuatro Debido a que Pues esta cosa También está limitada Entonces Nada más podemos usar Un dojo Pero para esto Estamos usando La habilidad de Robar sentido viento Para equilibrar un poco Nuestros menores fumas Que tenemos Entonces aún cuando Tenemos cuatro fumas Tenemos robar sentido viento Tenemos seis monstruos Que podemos invocar Especialmente Y bueno Ya las demás cartas La verdad son un poco Más de relleno Para robar rápido Seis samuráis unidos Aquí no necesario Tener tres copias La verdad es que Con una Dos es más que suficiente No va a usar todas Pero pongo las tres Para aumentar la probabilidad De que salgan rápido Y poderlas usar Y bueno Usamos el vasallo Con el pasaje Secreto de los tesoros Y triple ataque unido Primero va a usar El ataque unido Esto es por si Te niega uno No hay ningún problema Tienen los otros dos Perfecto Luego ya usas Al final del pasaje Y listo Ya puedes hacer Tus diez mil de daño Y las últimas Dos cartas Son de relleno Ahí te puedes poner Lo que tú quieras Estoy poniendo Seis estilos Porque en caso De que no salga Un solo monstruo Te puedes defender Un poco Y también Estoy poniendo Conflicto de legado mundial Para lo mismo Para defenderte Un poquito De lo que te pueda sacar Alexis Un poco caro Pero si ya invertiste En los six Seguramente vas a tener Pues ya esto La mejor versión De los six Pero bueno No les voy a mostrar Repetición Porque este es más sencillo No hay tanto problema Además que ya el video Se está haciendo un poco largo Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que algunos amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil